El tema que me tocó exponer hoy es sobre lo que es el origen de la policía comunitaria. También tenemos lo que son los antecedentes. Vamos a recordar lo que es un breve recordario de lo histórico. El programa de policía comunitaria del Ecuador. Los primeros cuerpos policiales tengan una fuerte dependencia de una relación con los cabildos locales, los cambios más importantes de su profesión que se dieron en el año de 1938. También recibe una nueva estructura jerarquizada, considerándose como un híbrido entre una fuerza policial y un fuerte militar. En el año de 1975 recibe definitivamente el nombre de la policía nacional, su estructura organizada, jerarquizada, disciplinada y doctrinada. También es lo que es la seguridad pública en la nueva democracia. Finalizan con la estructura ingresando a la democracia, periodo presidencial, democrático, en lo que es la fuerte resistencia de los controles civiles. Se convirtieron en la altura institucional de la policía nacional del Ecuador. Se volvió un país general, general lo que es la seguridad. También lo que es el programa de la policía comunitaria, implementando el programa de la policía comunitaria. Es una estrategia nacida desde el interior de la policía a la comunidad para mejorar la eficaz y fuerte optimismo de las defendencias. De lo que es la policía nacional, en la cual tenemos los UPC, llamado también retén policial, en la mayoría de los cantones, parroquias.